Después tenemos que tener un monitor, tele, proyector o cualquier equipo donde quieran conectar DVR para reflejar las cámaras, ok? Yo la conexión la voy a hacer por VGA, ya que el monitor solo contiene VGA. Lo pueden hacer por HDMI en caso de que tengan una tele, o por RCA a VGA que les viene un conector que es este que está acá. Una vez conectado ya todo, lo que en la pantalla les va a figurar es el inicio ya de lo que es el DVR, ok? Esto sería la configuración básica o la instalación básica de lo que es el DVR con las cámaras, bien sea de 4, 8, 16 o las cámaras que quieran instalar dentro del DVR. Lo que vamos a ver son los pasos de configuración del sistema operativo DVR, eso se lo vamos a explicar en otro video. Sin embargo ya acá van a poder empezar a visualizar lo que son las cámaras en cada uno de los recuadros en caso de conectar las 4 cámaras, ok? En este caso yo solamente conecté una que es la que se está visualizando en este momento. Eso ha sido todo, espero que haya sido de su ayuda.